En el vídeo anterior que he publicado, que es este de ChatGPT se une a Google, que por cierto lo está petando, en los comentarios me habéis pedido muchísimas personas que haga un vídeo explicando cómo publicar un libro con ChatGPT, cómo escribir un libro con ChatGPT y luego cómo publicar ese libro en Amazon. Pues aquí lo tenéis, vosotros me lo habéis pedido y os voy a hacer un tutorial súper completo con muchos truquitos, con muchos tips, así que no vayas pasando este vídeo hasta adelante y míralo como si estuvieses en una clase presencial, ¿vale? Quédate porque durante el vídeo te voy a contar muchos truquitos para que puedas escribir y publicar un libro como hice yo en menos de 4 horas. Y sí, no es coña, en menos de 4 horas, de hecho el día anterior no sabía ni que lo iba a escribir, pero me levanté esa mañana y dije, oye, ¿por qué no escribo un libro? ¿Por qué no he utilizado ChatGPT para escribir un libro? Y me puse a probarlo, me puse a hacerlo y en menos de 4 horas no solo lo había empezado, no solo lo había escrito, sino que había hecho la portada, esa portada que estás viendo ahí ahora, y además lo había publicado en Amazon. Todo eso en una mañana, incluso me dio tiempo, ese mismo día, esa misma mañana, en crear un vídeo donde hablaba de otras cosas y mencionaba mi libro. Es decir, en una mañana publiqué el libro y grabé un vídeo donde también hablaba de estas cosas. Pero ahora, en este tutorial, ya te lo voy a explicar todo muy detalladamente. De hecho, si te quedas, estoy pensando que voy a hacer un regalito, voy a hacer un regalito dentro del vídeo, pero eso lo iremos viendo más adelante. Lo primero, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es abrir ChatGPT, por supuesto, yo ya lo tengo aquí abierto. Si no sabes utilizar ChatGPT y no sabes muchas cosas, pues te vas por aquí arriba, creo que es por aquí, y dejo un vídeo con un tutorial de ChatGPT, ¿vale? Que también es un vídeo que gusta mucho. Incluso, verás que yo aquí en ChatGPT tengo una serie de cosas que si tú entras no tendrás, porque aquí yo tengo ChatGPT conectado, digamos, a Google, ¿vale? Tengo unidos ChatGPT y Google, porque ChatGPT no se conecta a Internet, pero si ves este otro vídeo que tengo por aquí arriba, verás cómo vincular ChatGPT y Google, que es una burrada, ¿vale? Es algo brutal. Vale, dicho esto, lo primero que yo hice fue poner, escribirle y preguntarle, oye, perdona, ChatGPT, ¿es legal utilizar el contenido generado por ChatGPT para escribir un libro? ¿Vale? Eso digamos que sería lo primero, porque claro, si no es legal, esto en realidad, si hay algún abogado que esté viendo esto, pues que me escriba en los comentarios, si algunos sabéis de este tema, pues nos lo escribís en los comentarios y así lo leemos todos, ¿vale? Yo no soy abogado y no tengo ni idea de estas cosas. Pero aquí pone la ley de derechos, bueno, varía de un país a otro, pero en general el contenido generado por la inteligencia artificial como ChatGPT no estaría protegido por derechos de autor, ¿vale? Luego aquí que pueda haber restricciones y tal y cual, pero aquí nos dice que no está protegido por derechos de autor, ¿vale? Bueno, eso es lo que nos dice la fuente, con lo cual no empezamos mal. Vale, siguiente punto, te voy a enseñar mi libro por dentro, porque hay algunos que me habéis dicho, oye, es que yo puse aquí, escríbeme un libro sobre no sé cuántos y no me lo escribe, ¿vale? Ese sería el primer error que debes evitar. No pongas, no le digas a ChatGPT, escríbeme un libro sobre patatín patatán, porque entonces estamos, no le están diciendo ni qué capítulos tiene, ni de qué vamos a hablar, ni de nada, ¿vale? Es decir, lo primero, mi primer consejo sería que si vas a hacer un libro, aquí lo estás viendo, ¿vale? Este es el libro que yo tengo, lo primero que tienes que hacer es que ese libro aporte un valor real, porque si no, puede que te estés tirando piedras contra tu tejado. Si simplemente vas a hacer un copia-pega de lo que viene en ChatGPT y no vas a poner tú absolutamente nada de tu parte, pues posiblemente luego los comentarios que recibas en Amazon van a ser negativos y eso al final va a ser perjudicial para ti. Con lo cual vamos a intentar, ya que hacemos un libro, hacerlo bien, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos para hacer bien, para escribir bien ese libro? Bueno, aquí yo en el mío te hice la portada, ¿vale? Esto es un documento en PDF que luego subí a Amazon, ¿vale? Aquí pues lo típico del ISBN y algunas cosas que ya verás, y aquí dedicatoria. Yo lo que hago es que me descargo una plantilla de Amazon para el contenido que me genera ChatGPT, lo voy pegando en esa plantilla de Amazon. Luego te contaré en Amazon el tema de las plantillas y todas esas cosas, ¿vale? Luego, y aquí un índice. ¿Por qué? Porque luego en el índice pues puedes ir directamente, ves que sale una manita, y puedes ir directamente a esa sección, ¿vale? Con lo cual todo eso lo tengo preparado, luego te enseñaré si quieres el Word para que lo veas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, si te fijas, lo que yo hago es escribir partes del libro, ¿vale? Escribir partes del libro a mano, en cuatro horas me dio tiempo, ¿vale? Y decir, oye, quizá este libro sea el primer libro de la historia donde veamos ChatGPT en castellano, de esto tal. Aquí un poco cómo me enteré yo de ChatGPT, a través de qué persona, tal y cual. Y luego aquí, después de haber escrito yo, sobre todo la parte introductoria, fundamentalmente la parte introductoria, ¿vale? Luego tiene una serie de capítulos, como has visto aquí, ¿vale? Tiene una serie de capítulos. Yo en esos capítulos, ¿qué quería ver? Por ejemplo, ¿por qué ChatGPT puede cambiar el mundo? Un resumen, decir, cómo, quién y cuándo creó ChatGPT. De hecho, lo voy a poner aquí un poquito más grande. Cómo, quién y cuándo creó ChatGPT. Con lo cual, aquí hay una cierta información que ya sí le puedo preguntar a ChatGPT, ¿vale? Por ejemplo, le puedo preguntar a ChatGPT, ¿cómo se creó ChatGPT? ¿Quién creó ChatGPT? ¿Cuándo se creó ChatGPT? Y esas preguntas, ya sí, yo me fui a ChatGPT y yo le escribía, ¿vale? Y le ponía, ¿quiénes crearon ChatGPT? Y sobre esta respuesta, yo ya sí puedo utilizar este contenido para copiarlo y pegarlo de una manera súper sencilla en el libro, ¿vale? Entonces, pero yo soy el que marca el índice, yo soy el que decide de qué voy a hablar, por qué voy a hablar de eso, porque eso realmente es una pregunta que a mí me interesa y que yo entiendo que le puede interesar también a la gente que lea el libro, ¿vale? Y aquí, ChatGPT se pone a generarlo y tú puedes ir, mientras ChatGPT lo genera, como el que mete la comida en la Air Fryer o como el que mete la comida en la Thermomix, tú lo dejas ahí, ChatGPT lo va generando y tú sigues construyendo tu índice o tu guión. Es decir, lo primero que te recomiendo hacer es, en un Word o donde te dé la gana, pues hacerte un pequeño guión, ¿vale? Un pequeño guión y luego con ese guión ya vamos a ChatGPT, ¿vale? Es decir, ¿qué es ChatGPT y por qué puede cambiar el mundo? Aquí, ¿qué aplicaciones y uso puedes tener actualmente ChatGPT? Y yo todo esto se lo iba preguntando a ChatGPT, ¿vale? Pero iba capítulo por capítulo, de hecho en muchos de estos capítulos lo que hago es que la introducción la puedo hacer yo manualmente, ¿vale? Es decir, los usos de ChatGPT van a ser tan extraordinarios, no sé qué, no sé cuántos y tal y cual. Y esto lo decido yo, por ejemplo, y empiezo a decir, pues porque puede mejorar temas de salud, puede mejorar temas de ciencia, puede mejorar temas de no sé qué y todo esto lo escribo yo, toda esta primera parte inicial. Pero luego, aquí ya digo, oye, pero vale, ¿cómo puede mejorar el mundo y cómo puede mejorar la salud y cómo puede mejorar no sé cuántos? Y esta parte ya sí es la generada por ChatGPT, pero esta no, ¿vale? Porque en esta soy yo el que a nivel estratégico está queriendo decir por qué camino vamos a ir, si vamos a ir por un camino o vamos a ir por otro. De hecho, yo en este libro quise hacer cosas poniendo a prueba a ChatGPT, es decir, si luego lo compras, que ahora te voy a hablar de eso, voy a intentar ahí haceros alguna cosita, un regalito, pues por ejemplo, yo intenté poner a prueba a ChatGPT, ¿vale? Aquí hago algunos ejemplos, digo, pongo a prueba a ChatGPT, pues por ejemplo, debemos tener miedo a ChatGPT, o por ejemplo, si puede acabar con miles de empleos en el mundo, ¿vale? Y entonces ahí, pues analicé con detalle muchas cosas y le puse a prueba a ChatGPT, de hecho hice un ejemplo, hice una serie de preguntas que me dejaron muy loco, ¿vale? Me dejaron muy loco porque si se lo preguntaba de una manera, me daba una respuesta, es como si ChatGPT se autodefendiese, ¿vale? Pero bueno, lo explico en el libro, eso ya tú, si te pillas luego el libro, ya lo verás, ¿vale? Es como si se defendiese y que si le dices, como si fuese un niño, ¿no? Y como si le dices, oye, ¿has tenido tú la culpa de esto? Pues evade la respuesta. Si ha tenido la culpa Pepito Pérez, entonces ahí sí responde y ahí sí dedica tiempo a responder bien y tal y cual. Cosa que me sorprendió, me sorprendió un poco, pero bueno, en el libro lo explico con detalle. Entonces, aquí esto es lo que tendrías que hacer, decir, venga, pues voy capítulo por capítulo, haciéndole la pregunta, yo que sé, si vas a hacer un libro de, yo que sé, de la caída de Roma, o vas a hacer un libro de historia o de lo que sea, pues puedes ir diciendo, por ejemplo, en qué año acabó el Imperio Romano. Y le vas haciendo esas preguntas, pero no le dices, hazme un libro sobre el Imperio Romano así, ¿vale? Porque tú eres el que has decidido los capítulos del libro, tú eres el que vas a hacer las introducciones a esos capítulos y tú eres el que te vas a ayudar de la tecnología de ChatGPT para luego ir escribiendo el libro de una manera súper rápida y aportando todo el valor y todo el conocimiento tan brutal que tiene la inteligencia artificial para que luego a tus lectores les guste tu libro. Y por si no lo sabías, pues ya en el 476 acabó el Imperio Romano y empezó lo que conocemos como la Edad Media. Importante dato. Y como te decía, para los que estáis viendo este vídeo de manera íntegra y no os estáis saltando cosas, te voy a decir tips y recomendaciones que yo hago en mis libros, cuando publico un libro. Por ejemplo, en mis libros yo intento, porque son libros digamos de negocio y demás, intento hacer algún regalo dentro del libro. Intento incluso que dentro del libro pueda haber llamadas a la acción, a regalos, a embudos de ventas, a muchas cosas que aporten mucho más valor de lo que es el libro en sí, ¿vale? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Yo tanto en este libro como en libros anteriores, lo que hago es que creo una URL, como es esta, creo una URL dentro de mi página web que si en el libro se han quedado con ganas de más, han pensado, joe, me encanta este tema y se quedan con ganas de decir, oye, quiero más cosas y además quiero saber cosas actualizadas y demás, pues les pongo una URL en el libro que les lleva a un sitio, a una página dentro de mi web donde tienen más información. En este caso, por ejemplo, tienen más vídeos, yo aquí iré publicando vídeos, entonces alguien que está leyendo el libro luego puede venir aquí y ver muchos vídeos míos, incluso les podría mandar al canal de YouTube, ¿vale? De una manera muy sencilla voy a tener una relación mucho mayor, mucho más cercana con los lectores. Y además, yo en mi web, ¿qué es lo que hago? Que les regalo 7 cursos gratis. ¿Por qué? Porque yo en Escuela, ahí tengo un botoncito donde les llevaría la página de 7 cursos gratis. ¿Por qué? Pues porque yo en escuelaemprende.com, que es mi página web, además de los cursos que tengo de pago, que los tengo por aquí, tengo cosas gratuitas. Por ejemplo, tengo 7 cursos gratuitos. ¿Qué pasa? Que al final estoy creando un flujo de que los que compran mi libro acaban en mi web, si luego acaban en mi web, pues aquí entran en mi embudo de ventas, me pueden conocer más de cerca, pueden incluso conocer más libros míos, porque pueden entrar aquí sobre mí, ya están, digamos, en mi web, ya han pasado del libro a la web, y aquí pueden ver más libros míos. Yo, por ejemplo, tengo un libro de Vivir en Sábado que gusta mucho, o cómo de vender cursos online, ¿vale? O incluso hasta de poesía, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que al final esos pequeños tips, esos pequeños trucos que tú puedes hacer cuando hagas un libro, pues van luego a crear una relación mucho mayor. Esto lo podrías hacer incluso si escribes ficción y tienes una página web, pues le puedes mandar a tu web donde luego haya otros libros, o tengas más contenidos, o les puedes mandar donde quieras. De hecho, si te fijas, en mi libro incluso tengo más llamadas a la acción, no solo esa, a la que dedico un capítulo diciendo que tienen regalos y demás, que es que además no es que haya puesto un link o no haya puesto tal, ¿vale? Porque estos vídeos, estos libros, le podemos poner un poco lo que queramos, sino que incluso también pongo aquí, les mando a otra web, esta es una web de poesía, ¿vale? Es decir, tú puedes poner llamadas a la acción si a ti te interesa luego generar esa mayor cercanía con todos tus lectores. Vale, imaginemos que ya has acabado de escribir el libro, que con todos estos consejos que te he ido dando, tú ya has ido creando esos contenidos, has utilizado ChatGPT para crear contenidos, los has ido mezclando con lo tuyo, ahora, ¿qué tendrías que hacer? Bueno, tú tendrías, lógicamente, que crearte tu fichero de Word donde vas escribiendo todo eso, ¿vale? Yo lo hago en Word, pero lo puedes hacer con un blog de notas, no sé, donde quieras, cualquier editor de texto que utilices. Esta, digamos, son las carpetas que yo tengo donde he ido creando todo eso. De hecho, esta, nada, esta no sirve para nada, ¿vale? Una que tenía ahí. Entonces, yo, ¿qué es lo que hago? Si te fijas aquí, tengo el documento Word y luego tengo el documento en PDF. Y aquí lo mismo, y lo tengo con portada y sin portada. ¿Por qué? Porque luego yo en Amazon voy a tener que subir el que no tiene la portada, ¿vale? El que es de la portada, este yo me hago uno con portada, porque luego es a lo mejor que le envío a los amigos, que le envío, que quiera enviar yo, digamos, de manera interna a quien quiera, ¿vale? Pero el que yo voy a utilizar luego para Amazon es este, que es el de ChatGPT. De hecho, te lo voy a abrir aquí en Google para que lo veas. Y este no tiene la portada. Es simplemente aquí en texto, ¿vale? Y así es como está, ¿vale? Con la plantilla que te decía y todo esto. Y aquí es donde lo voy escribiendo y todas estas cosas. Y aquí tengo, pues eso, todo el guión y luego todo lo que he ido copiando y pegando con ChatGPT y demás. Y aquí lo tengo, ¿vale? Y luego me lo guardo tanto en el documento Word, por supuesto, como lo salvo en PDF. Y luego aquí, si te fijas, tengo creado otros diferentes para tapa blanda. ¿Por qué? Porque hay alguna, aunque yo utilizo la propia plantilla de tapa blanda para hacer el de formato Kindle, ¿vale? El de formato digital, utilizo la plantilla de tapa blanda, pero digamos que cuando utilizamos el de tapa blanda hay que dejar alguna hoja en blanco por el tema de la impresión, ¿vale? Hay que dejar alguna hoja en blanco y demás. Por ejemplo, esta hoja ves que está en blanco, pero esto en Kindle, en cuanto es en formato digital, no es necesario. Entonces lo que hago es que lo hago en la plantilla de tapa blanda y cuando voy a hacer la versión de Kindle, pues le quito esas páginas en blanco que no hace falta que tenga, ¿vale? Entonces es más o menos lo mismo, pero eliminando las páginas en blanco. ¿Y qué otra cosa tenemos que hacer? La portada, ¿vale? Yo aquí tengo la portada y, bueno, yo utilizo un programa que es parecido a Photoshop, pero que es más barato, que se llama Affinity Photo, donde puedo hacer esa portada. Pero en este caso no he utilizado Affinity Photo, ¿por qué? Porque ahí tendría como que empezar a diseñarlo desde cero. Y es mucho más sencillo hacer una portada utilizando plantillas. Esta portada, yo de hecho he hecho la portada y la contraportada. La contraportada sí la hice con Affinity Photo o lo puedes hacer con cualquier programa, porque al final es un texto y una foto, con lo cual no hay que maquetar nada. Pero en la portada, si quieres hacer algo más original, mi recomendación es que utilices Canva. ¿Por qué? Pues porque aquí vas a tener un montón de plantillas. Es Canva.com, es gratuito, ¿vale? Yo no he pagado nada, tengo la versión gratuita. Y si te fijas, aquí tengo distintas plantillas de cosas que voy haciendo. Esta sería la que yo hice en Canva, ¿vale? Que si pulso, pues nada, simplemente le pones las dimensiones que quieras. Si quisieses que te haga un vídeo de Canva, pues te lo podría hacer, ¿vale? Me lo tendrías que dejar en los comentarios y os hago algún vídeo de Canva. Aunque yo creo que por ahí por internet hay un montón. Y aquí simplemente, pues yo fui, aquí tenemos plantillas. Yo aquí, para utilizar una plantilla, ¿qué es lo que hice? Pues me fui aquí a plantillas y puse robot. Mira, creo que puse robot, ¿vale? Y si te fijas, mira cuál es la primera que sale. Como lo dije todo tan rápido, ni siquiera me puse a buscar plantillas. La primera que me salió, que era esta, mira, voy a dar a agregar página. La primera que me salió, que era esta, ¡pum! Esa utilicé. De hecho, lo único que hice fue que quité, para que se leyese bien el texto, quité por aquí este robot, ¿vale? Que me molestaba, el de arriba a la izquierda. Lo quité, los otros los dejé. Esta estrellita que hay ahí pequeñita la hice un poquito más grande. Y luego simplemente me fui a texto y arrastré algunas fuentes que me gustaron. También cogí la primera. Para poner por qué y cómo aprovecharlo, cogí la primera. Es que no me compliqué nada la vida, ¿vale? Como ves, de una manera súper sencilla, hice la portada en menos de 10 minutos. Una vez tienes hecha la portada, ¿qué es lo que hice? Bueno, pues yo me voy aquí a compartir y me la descargo. Yo aquí, mi recomendación es que te la descargues en varios formatos. En PDF, en PNG y en JPG, ¿vale? Porque luego muchas veces, depende de dónde la vayas a utilizar, en Amazon o donde sea, pues te va a decir, no, pues súbela en JPG o súbela en PNG o súbela en PDF. Bueno, pues si ya te has descargado todas, que le darías aquí a descargar y aquí seleccionas. En JPG, en PNG y en PDF. Ya está. Te descargas las tres y listo. ¿Vale? Pues esta también de PDF estándar o PDF de imprimir. Te descargas las cuatro, ¿vale? Y ya está. Y así, de una manera tan sencilla, ya tendrías también hecha la portada. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda subir ese libro que hemos escrito utilizando ChatGPT, subirlo a Amazon. ¿Vale? Pues entonces en Amazon, tú lo que tienes que hacer ahora es buscar, ¿vale? Dirías aquí, dirías a Google, Amazon KDP. ¿Vale? Dirías a Google y dirías Amazon KDP. Y aquí verías que te lleva a una página que es KDP Amazon, autopublicación. Que es la que tengo yo por aquí abierta. Creo que la tengo por aquí. Vale, aquí la tengo abierta. ¿Vale? Entonces, ¿aquí qué es lo que pasa? Aquí simplemente es un asistente, un formulario donde tú le vas diciendo en qué idioma está y cómo se titula y cuál es no sé qué y cuál es esto y qué es lo otro. Y aquí vas poniendo un poco todo lo que te va preguntando. Bueno, para esto tengo otro vídeo donde explico la parte de subir tu libro a Amazon, de publicar tu libro en Amazon. Tengo otro vídeo donde ya lo explico con detalle, ¿vale? No lo voy a hacer en este. Lógicamente porque ya hay un vídeo donde cada más gusta mucho y tal, igual. Te lo dejo por aquí o debajo del vídeo o donde sea, ¿vale? Y ahí te voy a explicar cómo vas a seguir estos tres pasos, ¿vale? Son estos tres pasos. El detalle, el contenido y el precio. Y haces estas tres pestañas y ya lo tienes. Imagínate que ya lo has escrito, has hecho la portada. Ah, lo has publicado porque te has ido a mi otro vídeo y te he explicado cómo publicarlo. Habría una cosa que está muy chula, que me ha gustado, que te va a ayudar a promocionarlo, ¿vale? Porque para que te hagas una idea, yo estos libros, cuando saqué el de vivir en sábado, cuando saqué el de vende cursos online, en estos libros fui número uno en ventas el día de su lanzamiento. De hecho, si pulsas aquí, si te vas a mi web, a escuelaemprende.com, barra mis libros, verás que pulsas aquí y te lo explico. Y te cuento los trucos que yo hice para ser número uno en ventas el día de su lanzamiento. Bueno, pues una vez lo hayas publicado, cosas que puedes hacer para ayudarte a generar más ventas o a tener más visibilidad, es aquí, digamos que cuando estés aquí en Amazon KDP, verás aquí tus libros, ¿no? Yo aquí tengo mis libros y tal, Pascual. Vale, pues aquí yo puedo promocionar, puedo hacer una serie de cosas. Ves que aquí, si me pongo encima de los tres puntitos, me dice editar detalles del ebook, editar el contenido del ebook, editar el precio, información, no sé cuántos, tal cual, promocionar y anunciar, ¿vale? Aquí vamos a hacer esto de promocionar y anunciar, que era lo que te había dicho al principio de este vídeo. Y si te fijas, aquí me va a permitir, si estás inscrito, si estás inscrito en KDP Select, que exhibirse es darle a un clic, no tienes que hacer nada, KDP Select es que la gente que digamos que esté suscrita a Amazon para poder ver libros, lo podría ver gratis el libro y luego a ti pues te dan un dinero, una comisión y tal y cual. Pero ellos no tienen que pagar, porque ya están suscritos como para poder ver cualquier libro, ¿vale? Esto yo no lo conozco bien, si alguno lo conoce bien, que me lo diga debajo del vídeo, en los comentarios. Y luego, entonces, simplemente le darías aquí, le darías inscribirme y ya está. Y en el momento que hagas eso, ya te va a dejar aquí, en realizar una promoción del precio, te va a dejar realizar o una cuenta atrás para darlo a conocer, luego tú se lo mandas en una newsletter o lo se lo mandas, lo compartes en tus redes sociales y tal y cual, y dejas un precio especial el día del lanzamiento. O incluso, puedes hacer una promoción para que el libro sea gratuito durante un día, dos días o lo que sea. Que eso es lo que voy a hacer yo ahora, ¿vale? Yo ahora para vosotros. De hecho, os pido perdón a los que hayáis comprado el libro estos días, pero vamos, sois muy poquitos, ¿vale? Sois muy poquitos. De momento, porque está recién publicado, ¿vale? Aquí, si os fijáis, os voy a enseñar incluso mis pedidos por dentro. Esto es algo personal, pero os lo enseño por si os ayuda, ¿vale? Y yo aquí, en este, que esto está de los últimos... De los últimos... Esto es de enero, ¿vale? Esto es solo de enero. Yo aquí me puedo ir para atrás y decirle que me enseñe más datos y demás. Que esto, si queréis, otro día os lo enseño. Pues aquí hay cinco que han comprado la versión Kindle y dos la empresa. Pues a los cinco que han comprado de momento la versión Kindle, os pido perdón porque ahora, durante unos días, lo voy a dejar gratuito. Pero bueno, como está a siete euros, me imagino que tampoco os molestará, porque siete euros tampoco van muy lejos, ¿vale? Los dos que lo han comprado en papel, pues a esto no... Este regalito que voy a hacer ahora, pues no es para papel, ¿vale? Solo para Kindle, solo para digital. Vale, entonces ahora voy a decir, venga, crear una nueva promoción de libros gratuitos. Y le voy a poner fecha de inicio. Y le voy a decir, venga, pues hoy, fecha de inicio y voy a dejar fecha final... Yo que sé, venga, pues a los que estéis viendo este vídeo en los primeros cuatro días de la publicación, ¿vale? A eso os voy a dejar este regalo. Si alguien lo ve, este vídeo pasado, el 22 de enero de 2023, pues que sepa que si quiere el libro tiene que pagarlo, ¿vale? Pero los que lo estéis viendo en este momento, pues lo vais a poder ver gratuito, ¿vale? Vais a poder descargar gratuito mi libro de por qué ChatGPT va a cambiar el mundo. Guardar cambios, espere mientras guardamos su promoción. Y de esta manera, ¿qué puedes conseguir? ¿Por qué esto es tan chulo y tan importante? Porque muy posiblemente las personas que estén viendo tu libro gratuito los primeros días, o que lo estén viendo a un precio especial y demás, posiblemente se van a sentir agradecidas. Y cuando lean el libro, y además del agradecimiento por el detalle que has tenido con ellos, posiblemente vas a tener testimonios y vas a tener reseñas en Amazon, unas buenas reseñas. De hecho, eso es lo que me pasa a mí con otros libros, ¿vale? Si haces alguna promoción de este estilo y luego a la gente le gusta, acabarás teniendo un libro, por ejemplo, Vivir en sábado, Crea un negocio online que te permita ser libre para hacer lo que quieras cada día, pues tiene 30 reseñas y tiene 4,5, ninguna de una estrella, la mayoría, casi un 70%, 5 estrellas, otras de 4, aquí, y esta es ya casi residual de 3 y de 2, ¿vale? Y esto también pasa con mi otro libro de crear cursos online y demás. Con lo cual, con este truquito también vas a poder conseguir tener muchas reseñas, buenas reseñas, que luego también te ayuden a generar más ventas en el momento que haya acabado esa oferta. Espero que todo esto te haya gustado, espero que después de haberme currado todo esto, me des un super like, te suscribas a mi canal y vayas a ver el otro vídeo que te decía de cómo publicarlo en Amazon. Un besazo gigante y en los comentarios leeré de qué queréis que hable en mis próximos vídeos. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video